Efectivamente se aceptó la última propuesta salarial por una amplísima mayoría, por 70 y pico a 49 en la asamblea departamental y esta propuesta es 60%, este 60% con los 20 que ya habíamos cobrado en febrero y en marzo que el gobierno de la provincia de Córdoba había dado por decreto, en el mes de abril otro 20%, que ahí se hace el primer 40%, que además cuando se termina de cobrar ese 40%, si la inflación acumulada desde enero a ese mes de abril supere el 40%, hay una cláusula de garantía que gatilla el porcentaje que exceda de ese 40%, luego un 10% en el mes de mayo que hace el 50%, ese es el porcentaje que entra al aguinaldo, al medio aguinaldo, y en el mes de julio un 10% que hace el 60%. Y si la segunda cláusula de garantía es si pasa el 50% en esos meses, también vuelve a gatillar y ahí tenemos el porcentaje que excede, lo cobran automáticamente al mes siguiente. Eso es en cuanto a los activos. Y lo otro que estaba en la mesa de negociación, que es lo de la ley 10.694, que tiene ese diferimiento del cobro de los aumentos, que lo que nosotros hemos pedido es que cese ese diferimiento, en principio el gobierno de la provincia de Córdoba lo hace en el momento de la conciliación, apenas comienza la conciliación, saca este decreto donde pone fin al diferimiento para los jubilados docentes que cobren menos de 250.000 pesos, que es el 95 o 97% de los docentes jubilados, y quedó en la mesa ese otro 3% de los docentes jubilados que cobran más de 250.000 pesos, que siguen con el diferimiento. Bueno, eso quedó en la mesa de negociación, sigue estando en el reclamo, pero en este momento del acuerdo no pudo ingresar a todos los compañeros jubilados. Y además, para los compañeros jubilados, o sea, por lo tanto los compañeros jubilados cobran ahora, en el mismo mes que lo cobramos a los activos, el 10%, el 10%, el 20 de abril, el 10 de mayo y el 10 de julio. Digamos, al mismo mes los activos lo cobran. Y además, quedó lo del 82% de un FONIT para los jubilados y los pensionados jubilados, es el 82% de un monto determinado, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que para nosotros es un gran logro. A pesar de que nos digan que no, para nosotros es un gran logro. Porque hace mucho que venimos peleando que esta ley 10.694, cuando se calcule el haber del jubilado, no se tienen en cuenta todos los montos que cobramos. Hay montos que son remunerativos, como en el caso del FONIT, el FONIT es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ese monto de dinero no se tomaba para el cálculo del haber jubilatorio. Entonces, que se reconozca para el jubilado que cobre el 82% de un FONIT, es que se reconozcan dos cosas por parte de la provincia. Que tienen que tomarnos los ingresos que tenemos nosotros remunerativos para el cálculo, y que además de conocer el 82% de una cifra. Que es lo que nosotros venimos peleando, que es que se cumple el fallo gocio. Porque uno tiene dos maneras de luchar las cosas. Una manera de ir a todo o nada, y otra manera es ir poniendo pequeños objetivos para lograr el objetivo general. Que es que se adecúe a esta ley 10.694 y no sea tan regresiva para los... Por ejemplo, en el caso de la ley jubilatoria. Así que bueno, este proceso larguísimo de 60 días, cumplimos justo 60 días el día que se aprobó, y que se firmó a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo, fue después de hace muchos años un conflicto largo, complejo, y que no quiere decir que nosotros no hayamos dicho que estaba bien, que el salario testigo nuestro es el mejor del mundo, o que es lo mejor que pudimos hacer para conseguir el mejor salario. En realidad es lo mejor que pudimos acordar entre todos, en unidad y organizados. Gracias. 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 Gracias.